Miren, el tema de la corrupción es un desafío, no sólo para la República Dominicana, sino para todos los países organizados. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo que ha pasado en Brasil, lo que pasa en Perú con el tema de la corrupción administrativa. Perú tiene mucho más experiencia, nos lleva a Gabela, nosotros, en el sentido de que Perú tuvo un presidente que hizo y deshizo, y Perú lo llevó a la justicia y está actualmente preso, ha juzgado a varios presidentes, ha destituido. O sea, Perú ha tocado fondo con el tema de la corrupción. Hemos visto en otros países donde se han judicializado procesos, Ecuador, por ejemplo. Hemos visto Chile, hemos visto Argentina, hemos visto en diferentes países. El tema de la corrupción plantea un desafío porque a veces podría interpretarse que la corrupción puede ser el estandarte, la figura de alguien que quiere tomar medidas políticas adversas a un partido. Entonces, la independencia del Poder Judicial es una ficha clave. La independencia del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial. Una ficha clave. Para que no sean los políticos, sino que sean los actores del sistema de justicia capaces de juzgar y de poner cada caso en su lugar, darle a cada quien lo que le toca. En República Dominicana nosotros tenemos un pasado de impunidad. O sea, nosotros vivimos una dictadura. En esa dictadura se cometieron unos crímenes. Yo invito a la gente a que vaya y vea, por ejemplo, en el Museo Memorial de la Resistencia. Ustedes van y ustedes se edifican sobre las muertes, los oprobios, las historias que le paralizan el corazón a cualquiera. ¿Cuántos torturadores no se forjaron en nuestro país? ¿Cuánta gente estuvo dispuesta a colaborar con un estado de cosa de terror, a meterle miedo a los otros? Eso pasó. Pasó en nuestra historia que en el curso de la historia de la humanidad, eso fue ayer. Si medimos la historia, a lo largo de los años, eso fue ayer, no fuimos capaces de hacer justicia. Ni siquiera aquí se procesó de forma adecuada a los asesinos de las hermanas Mirabal. Todavía andaban algunos impunes y mucha gente impune se recicló y demás. Después tuvimos el régimen de los 12 años. Bueno, vino el profesor Juan Bosch y ustedes saben lo que ocurrió. Lo tumbaron. Quienes deciden que tienen el control de todo. Le tenían miedo a la democracia, le tenían miedo a la libertad. Y vino ese régimen de 12 años y también tuvimos, con menos intensidad que en la dictadura, pero también se cometieron crímenes y muchos crímenes hubo que esperar años para saber qué había pasado con el de Orlando Martínez, que nunca quedan necesariamente explicados. O sea que el país se habituó a que sectores económicos, sectores de poder, sectores políticos no tenían que responder ante la justicia. Lo que está pasando en este momento es un momento histórico. Es un momento histórico. Es un momento en que hay una ruptura de lo que ha sido una tradición de impunidad. Pero en ese caminar, eso que está ocurriendo tiene muchísimos desafíos. Ustedes tienen un Ministerio Público designado con criterios de independencia, que incluso se quiere que se verifique y que eso se consolide. Y eso va a depender mucho, no del presidente Abinader, no del gobierno de turno, no de la población dominicana. De estar pendiente de que aquí esto no puede ser. Que la gente incluso se pasea en la calle, te pasea, dice, mira, me lo cojo y qué. Te llevo un equipo que no sirve a un hospital, lo vendo malo y qué. Si la directora de compra se opone la voto o la quito, nadie se puede oponer. Porque la norma y la regla, la política estatal es como si fuera a robar, es como si fuera a asaltar el Estado. Entonces, es un problema. Por lo tanto, es un momento histórico que quien hizo ruptura y quien hizo presión para eso fue el pueblo dominicano en las calles. Y yo quiero llamar la atención. Nuestro sistema de justicia no está a la altura de lo que estamos viviendo. Y no está a la altura porque pasaron todos estos años donde lo que tenía que juzgar era robo famélico. O robos de delitos comunes, si acaso un delito que nunca, donde se suponía podía haber general, no pasaba de coronel. O sea, en delitos que usted dice, ¿cómo va a ser que un coronel pudo ser hecho? No pasaba de coronel. Y en algunos casos que se llegó a juzgar corrupción, me dio de por medio después un perdón presidencial o un indulto. O sea, que aquí siempre se buscó la forma de que quienes tenían el poder y quienes han cometido grandes actos de corrupción no paguen los casos, no se consolide la justicia. Yo sé que para mucha gente es un frasco de agua fría que le diga, mira, se varía la medida de coerción. Por razones legales, 18 meses, estuvo preso los señores del caso Antipulpo. Que tienen cosas ahí que son muy obvias, nadie puede explicar las compras hospitalarias, nadie puede explicar que está en una empresa, en otra, en la otra, en la otra. Eso tiene que ser explicado en un tribunal y eso tiene que ser visto y eso tiene que ser decidido por jueces ante el pueblo dominicano con estos ojos mirando. Entonces, cuando se produce esa variación por razones de que se estuvo barajando, 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 nosotros tenemos que determinar cómo ocurrió eso. Por eso hemos decidido, y es algo de lo que estoy trabajando, de sacar las cuentas. Vamos a ver cómo fue que llegamos a este punto. La próxima semana compartimos eso. Pero aquí hay que plantearse, y el Poder Judicial debe plantearse, que cuando se está juzgando estos casos no son delitos comunes, son complejos. Y yo creo que administrativamente o de la forma que sea, por ejemplo, un tribunal que tiene a su cargo el caso Medusa, o un tribunal que tiene a su cargo el caso Pulpo, debe tener espacio para poder trabajar. No puede ser que pasen 30 días, que ahora nos digan, mira, estamos aquí por tiempo, pero nos vemos en octubre o nos vemos en noviembre. Y entonces pasan los días, corren los días, corren la semana. Eso en perjuicio de quién? De la justicia, de la posibilidad de ser justicia. Nosotros vimos en Colombia, en Colombia se produjo un crimen horroroso. En Colombia se produjo un crimen recientemente contra un fiscal. ¿Y ustedes saben qué? A los cuatro meses ya estaban condenados los que habían participado. Rápido. Entonces, aquí hay que hacer las reformas que sean necesarias, las decisiones administrativas que sean pertinentes, pero tienen que tener tiempo, tienen que tener espacio y hay que responder. Porque cómo va la cosa, si la cosa sigue, cómo va. Si el Poder Judicial se cruza de brazos y dice, bueno, este caso se venció y los otros que se vencen también, ellos se quedan mirando ahí cómodamente. Es un desafío para el Poder Judicial de este país. Ustedes no se pueden quedar que un juzgado tenga toda la carga laboral, como siempre, y que puedan estar, bueno, hoy lo ponemos para dentro de 50 días, después lo ponemos para dentro de 30, vamos a ver. No tienen un sentido de premura, no tienen un sentido de urgencia, no tienen un sentido de respuesta al pueblo dominicano que necesita justicia. Entonces yo le digo a la gente, vamos a comenzar a mirar por ahí. Vamos a echar cálculos y vamos a estar pendientes. Porque de seguir cómo va este sistema, de seguir cómo van las cosas, al final te arreglan y te dicen, ti marindo, te pongo, qué sé yo qué, se murió. Así va a ser. Y no van a hacer un baraje, 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 y ya esto se acabó, porque este hizo esto, porque este hizo esto, porque yo le hice esto, porque yo le hice esto, y ya se terminó el legal. Y las salidas son legales. Entonces el sistema, en algunos países tienen tribunales especializados en corrupción. Yo no sé si eso hay que, tiene que ser con reforma constitucional incluida, o cómo lo pueden hacer. Pero evidentemente algo hay que hacer en nuestro país para que se pueda corresponder. Y las leyes que hagan falta, y las normas que hagan falta, y los procesos que hagan falta, y los procedimientos. Porque no vamos a salir de la corrupción, y sobre todo no vamos a salir de la impunidad, sino hay una unidad en el pueblo dominicano, todos los sectores. El periodismo que investiga y mira. El poder político que decide y está en los lugares, es decir, no me comprometo con la impunidad, esta es una meta. El poder judicial, el poder legislativo, todos. Pero si se busca la vuelta, y se busca la vuelta, y se mira a ver, y hay una salida. Esta gente que tiene muchísimos abogados, que tiene dinero y que tiene poder, nosotros vamos a tener que repetir la historia, para mí, la variación de la medida de corrupción, y que esa gente varíe su situación, que todo el mundo sabe que tiene un impacto, constituye el primer aviso, un aviso elocuente, como cuando viene un tren, y usted oye la bocina, esa es la bocina del tren, que nos está diciendo que si esto sigue como va, poco alcanzaremos. Así que vamos a seguir hablando de esto, porque el programa se ha acabado. Agradezco a todos los que han estado hoy, y mañana aquí estamos. ¡Suscríbete al canal!